Este tío tiene puesto su sitio en la vía del tren. Miren cómo lo ha robado el de atrás. ¿Ves? ¿La ha robado? ¿Ya ha dicho yo que la había robado? Es que es bastante vertical, ¿eh? Ah, que vamos ahora a... ¿Qué me dices? Sí, está comiendo. Cuando nos llamaron para visitar Sri Lanka, no tenía muy claro qué esperar de este país. Y cuando iba a buscar más información, tuve una idea. ¿Y si visito el país sin haberme informado de nada? Esa es la historia de este viaje. Bueno, bienvenidos a un nuevo viaje. Vamos a estar por aquí siete días recorriendo la isla. Vamos a ir viendo diferentes zonas, cómo se vive y muchos aspectos de la vida cotidiana del país. Venga, empezamos. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña explicación de qué es Sri Lanka. Para encontrar Sri Lanka en un mapa hay que viajar hasta esta isla con forma de lágrima al sur de la India, en el Océano Índico, entre el Golfo de Bengala al noreste y el Mar Arábigo y el Mar de la Kedivas al oeste. Sri Lanka es una isla de llanuras poco elevadas con un conjunto de tres zonas montañosas en el centro y sur de la isla, donde está la montaña más alta con algo más de 2.500 metros de altitud. La isla tiene un clima tropical con dos épocas de monzones y temperaturas medias que oscilan entre los 28 grados de máxima y en los meses fríos 18 de mínima por la noche. Durante todo el año hay mucha humedad y aunque en algunas épocas se puede llegar a picos de 36 grados, también se puede encontrar una zona mucho más fría que es la parte alta del interior de la isla. Sri Lanka es un país muy barato comparado con Europa, donde la moneda oficial es la rupia y en el país viven divididas en nueve provincias, más de 21 millones de personas, de las cuales en torno al 80% viven en zonas rurales. En Sri Lanka se da algo muy interesante, que es la estrecha vinculación que existe entre los distintos grupos étnicos con el idioma y la religión. Aunque casi todo el mundo habla inglés por el pasado colonial, hay dos idiomas oficiales, que corresponden a dos étnias. Los cingaleses, que constituyen la mayoría étnica de Sri Lanka y representado por alrededor del 75% de la población, de los cuales el 90% son budistas, con el cingalés como su idioma principal. Luego están los tamiles, con idioma propio, y son el segundo grupo étnico más grande, con una población aproximada del 18%, de los cuales el 90% son hinduistas y se encuentran principalmente en la parte norte y este de Sri Lanka. Y luego además hay pequeños grupos minoritarios, musulmanes, cristianos, incluso algunas poblaciones indígenas. La temporada alta es de diciembre a abril, que es cuando llueve poco, y si lo hace se centra sobre todo en las zonas del norte y el este. Temporada baja es de mayo a agosto, durante el verano europeo, y con lluvias muy frecuentes y abundantes, sobre todo por las tardes, especialmente en el centro y el sur, por donde se mueve el monzón esos meses, y la temporada media sería de septiembre a noviembre. La capital actual de Sri Lanka es Colombo, y de hecho ha sido la última capital que ha tenido el país después de Kandy. Se hizo aquí el traspaso por el tema comercial. Aquí se desarrolló un aeropuerto ya que el 30% del comercio marítimo del mundo pasa por aquí. A pesar de que es la capital donde vive casi un cuarto de la población del país, Colombo se visita principalmente porque es donde está el aeropuerto internacional. Pero no hay que esperarse una ciudad moderna. En realidad lo que te encuentras es una mezcla entre ciudad, de camino a la expansión, con cosas muy curiosas. Mirad qué cosa más loca, ¿eh? Estamos en la playa, un puesto de comida, pero es que estamos en la vía del tren. Este tío tiene puesto su sitio en la vía del tren. Y aunque Colombo tiene poco interés cultural, porque no es un lugar histórico sino estratégico para el país, sí que tiene un sitio muy recomendable que visitar. 350 metros tiene este edificio. Se llama La Flor de Loto y es el edificio más alto de todo el sur de Asia. La Lotus Tower es un edificio moderno casi recién inaugurado, con unas vistas de 360 grados sobre la capital y el lugar perfecto como punto de partida hacia el inicio de este viaje por la isla. Si hay un sitio imprescindible que hay que visitar en Sri Lanka y que coincide también con una parte muy importante de la cultura del país, es este lugar que nos encontramos aquí, Siguirilla. Y subir no es fácil, subir requiere bastantes escalones, son unos 1.200 escalones, hay muchísima humedad, muchísimo calor, así que vamos a ver si no nos da un infarto o cuánto tardamos. Están posando, pero vamos, lleva media hora dándonos su mejor cara. Mira cómo lo ha robado el de atrás. ¿Ves? ¿La ha robado? Ya he dicho yo que la había robado. ¿Qué tiene hijos, coño? No, no creo que ya sea. Bueno, está habiendo muchas bajas. ¿Tú vas a subir o no? Claro que sí, claro que sí. ¿Vas a subir? Siempre. ¿Vas a subir? ¿Subes o no? Vamos a ello, coño. Claro, ¿súbes? Tú también, ¿no? Muy bien, sí me gusta, sí me gusta. Vamos a conocer así. Mira, para arriba. Hay que reconocer que la subida no es cómoda, ¿vale? Se puede hacer, sobre todo si hace calor, pues sufres un poco más, pero mirad qué vistas, merece muchísimo la pena. La historia de este lugar también tiene alguna cosa curiosa y es que hay que tener en cuenta que es muy difícil distinguir entre historia y leyenda. No se tiene claro en qué momento se separa la ficción de la realidad. La leyenda de este lugar es un poco particular y como no me la he trabajado, hay una persona que sí que se la he trabajado, así que os la va a contar Ana. Yo estoy un poco fiqui de la leyenda y me lo he leído todo. Resulta que había un rey que se me ha dado a Tucena que tuvo dos hijos y el primero era bastardo, se llamaba Cas Yapa. Entonces dijo, pues no le voy a dar el trono porque el bastardo se lo voy a dar al más joven, que se llamaba Mogallán o algo así. Y entonces el hijo mayor Cas Yapa dijo, que a mí me va a quitar el trono y asesinó a su propio padre, emparedándolo en las paredes de su celda. ¿Qué hizo? Pues construir esta fortaleza para que su hermano no viniese a pedir lo que era suyo, legítimamente, que era ese trono. No le sirvió de mucho porque a los pocos años, pues el hermano volvió de India, donde lo había mandado y le dijo, trae para acá que este trono es mí. Y Cas Yapa acabó suicidándose, lanzándose sobre su propia espada. Dramático y cármico también. Dejando al lado la leyenda, lo que sí que se tiene claro es que, al igual que las pirámides de Egipto, Sigiriya está llena de misterios. No se tiene claro cómo con la pobre tecnología de la que disponían hace 1500 años, pudieron subir hasta lo alto todos los materiales para construir la enorme escultura del león y la fortaleza donde se encontraba el palacio, en la que fue una de las primeras capitales de Rilanka. Sin olvidarnos de la tremenda obra hidráulica que supone mantener un flujo de agua constante a 200 metros de altura. Todo ha subido igual. Bajar es otra historia. Es que es bastante vertical. Son de pie asiático. A mí no me entra muy bien el pie. Hay que ponerlo completamente de lado. Mira el mono. Están tranquilamente subiendo. No, 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 no. Lo puedo intentar. ¡Adiós! Sí, que está ahí el restaurante. El clásico restaurante del que vienes caminando, cruzando el río, en Tuk Tuk. ¿Adrienico o podré? ¿Adrienico? 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 Thank you. Agua por el puente. Lo que hay que hacer para comer, ¿eh? El plato del otro. Para comer, hay dos tipos de arroz. Arroz blanco y arroz integral rojizo. Siempre ponen arroz en medio. Nosotros comemos más cantidad de arroz y mucha verdura. No, pero siempre comemos así. ¿Esa cantidad se come siempre? Sí, esto todas son verduras. Aunque come cualquier cantidad, no se come. ¡Qué bueno! Mujeres como comen mucha verdura pesada y trabajan así. ¡Ole, ole! Entonces no tiene michelina, colesterol, estas cosas. Pues te he quitado la pastara y ahora te he quitado. ¡Wow! ¡Sí, son mis! Los que están debajo de allí son los nuciélagos zorros. Inmensos ahí. Imaginaros cómo se ven con el móvil. ¡Feligro! Mirad, uno de los animales que hay en Sri Lanka son los elefantes. Además, hay elefantes salvajes. Se pueden hacer safaris, pero también hay elefantes salvajes como ese. Ahí está comiendo. Mirad, eh.